Eso dependerá de cada quien. Sin el veredicto en vivo del aficionado, me da la sensación de que muchos futbolistas podrían reivindicarse. Para algunos creo que sí va a cambiar, hay unos que sienten mucho la presión del público y puede ser que hasta se suelten más y veamos mejores jugadores en el terreno de juego mientras no haya público. Va a ser totalmente lo mismo y es algo con lo que no estamos acostumbrados y por ello seguramente habrá resultados más sorpresivos. Al no haber gente, todo es equivalente en el fútbol mexicano. Probablemente sí, pero como es una experiencia nueva, quizás esto contribuya para que muchos equipos se suelten más y se acerquen mucho más rápido a su nivel. Veremos. Sí, sí puede haber menos presión, sobre todo en plazas donde es muy complicado el público, incluso para los mismos locales. Creo que veremos equipos más sueltos ahora a puerta cerrada. La presión va a ser menor porque aparte los objetivos son distintos a los de torneos anteriores, ya no hay descenso y el lugar 12 de la tabla se puede meter a la liguilla, entonces obviamente hay menor presión para todos los clubes. En teoría debería ser lo mismo, pero hay otros detalles o factores como la altura o la cancha que podrían influir, pero no creo que haya grandes diferencias. Y regreso a la plaza de los Tigres, el estadio universitario, donde el público está prácticamente encima, creo que sí ya va a ser diferente para el rival llegar a San Nicolás de los Garza. El factor de la afición siempre es importante y aunque no se ve reflejado en la estadística, sirve para meter presión o motivación a los jugadores, dependiendo sea el caso del local en el estadio. Sin duda que va a ser falta para este torneo. ¡Gracias!